El Tribunal Superior de Bogotá condenó a Danay Di Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia, a 5 años y 15 días de prisión por los delitos en daño en bien ajeno y perturbación en servicio de transporte público. La decisión se da luego de que en noviembre de 2019 la mujer fuera llamada a imputación por parte de la Fiscalía por acto de vandalismo a una estación de Transmilenio. La condena se da en segunda instancia, revocando la decisión de juzgado a segundo penal especializado de Bogotá y avaló el recurso presentado por la Fiscalía respecto al delito instigación a delinquir con fines terroristas. Además de no conceder prisión domiciliaria, la decisión también la inhabilita para el ejercicio de influencer o youtuber por el mismo término de la sanción principal. Tendrá que pagar también una multa de 492 salarios mínimos.